Una nueva semana llega a su fin, y en el show de la selección es momento de repasar lo mejor de estos últimos 7 días. Luego de una quincena donde se habían dado algunos pasos hacia adelante para la vuelta del fútbol, parece que en estos últimos días la dirigencia argentina quiere poner paños fríos sobre esta situación, producto de que la pandemia aparenta estar en su punto más álgido. En este sentido, vamos a escuchar la palabra de Alberto Fernández. El presidente de la nación fue consultado una vez más sobre el retorno del fútbol argentino y se mostró firme en su postura inicial. Seguidamente, el vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, comenta las recomendaciones que dio el infectólogo Pedro Can en la reunión que mantuvo con los dirigentes de la AFA, de la Liga Profesional de Fútbol y de la Primera Nacional. Y el retorno al fútbol no es solamente... cuando uno piensa... bueno, pero finalmente son 22 personas jugando en un espacio abierto de más o menos 8.000 metros cuadrados, que es lo que mide una cancha de fútbol. Eso es más o menos así, pero también es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos, que además en los entrenamientos hay muchos jugadores que... no todos los jugadores son estrellas que ganan muchas fortunas y muchos viven en barrios vulnerables, con las dificultades que esos barrios están pasando hoy en día. Y ellos, la mayor preocupación que tienen esos jugadores, porque hay que escucharlos, no es ir a jugar al fútbol, es ir a jugar al fútbol, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas. Porque muchos de ellos son chicos de 18, 19 años que viven en sus casas con sus padres. Entonces, el tema es un tema muy delicado, muy delicado, que hay que resolverlo con cierta seriedad. Y aclaro que muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío. He hablado con mucha gente que sabe de fútbol y que no sabe por qué es un hincha como yo, que saben por qué conducen clubes o son directores técnicos, y me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta. Por eso, hay que ser muy cuidadosos. En el Gran Buenos Aires, además, y en la Ciudad de Buenos Aires, el virus está circulando. Está circulando, pareciera ser que está contagiando a menor velocidad, pero estamos lejos de tener resuelto el problema. Y cada dos por tres, miren, alguien había propuesto ir a entrenar a Jujuy. Miren lo que pasa en Jujuy hoy en día. Total. Por eso, hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Por supuesto, el tipo dice que no, que no hay que ir a Brasil, que nada. Estaba también la gente la gafa y no. La verdad que está complicado, ¿no? Yo no sé cómo vamos a hacer porque... Los jugadores quieren volver a entrenar, pero también quieren seguridades, ¿no? Y la verdad no sé si se las podemos dar en este momento. Pero va a estar difícil. Todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo va a volver. Vamos a volver a entrenamiento. Nosotros lo estamos pidiendo porque el ruso nos pidió que por lo menos quiere, dos meses antes poder ya, desde el primer enfrentamiento, poder tener práctica del equipo. Yo no sé por qué... Los que tienen que ir a San Pablo, por ejemplo, hoy les recomendaron que no vayan. Sí, sobre todo porque dicen, bueno, hay muchos países que tienen cosas como, por ejemplo, que nosotros vamos a jugar. Supongo que vamos a jugar a algún lado. Ya sé que fuimos a Venezuela día, pero supongo que tenemos que volver a Venezuela. Cerrado el aeropuerto. Y la otra, ¿cuándo vuelve? ¿Qué hacemos? Claro. Dicen que hay que estar 14 días de cuarentena. Bueno, yo les dije un poco, ¿qué no hacen? Si es algo que no depende de nosotros. ¿Cómo hacemos si hay una ley en la Argentina que dice el Ministerio de Salud que todos los que vengan de afuera tienen que hacer 14 días de cuarentena? Y también otra gente podría quejarse y decir, supongo que no sea de boca, aunque no le importe el fútbol. ¿Y por qué estos vuelven y nosotros no podemos salir y volver? O yo no puedo ir a Mendoza. O hoy cruz, viene a jugar, vamos al camarote argentino, viene a jugar acá. ¿Qué hace? ¿Se vuelve a Mendoza donde no hay casos y qué hace? ¿Se queda guardado? En el ámbito europeo se viven días de definiciones para las principales ligas del mundo a la espera de lo que será el reinicio de la Champions League. Luego de la última semana en la cual escuchamos a un Lionel Messi muy crítico con el presente futbolístico de su club, el astro argentino cerró la Liga de España con un doblete en la victoria 5-0 del Barcelona ante el Alavés. Así, alcanzó los 25 goles en el torneo, 4 más que Karim Benzema, su inmediato perseguidor. De esta manera, Messi se quedó con el trofeo al Pichichi de la competición por séptima vez en su carrera, lo que representa un nuevo récord para Leo en España. Al final del partido, el 10 se refirió a esta nueva distinción y a la autocrítica que realizó el equipo por esta mala temporada. Bueno, siempre lo digo, ¿no?, que los premios y los objetivos individuales son secundarios. Es verdad que podría ser una marca muy importante por lo significativo de conseguir 7 Pichichi. Me dice Gustavo que si se da hubiese sido acompañado de la Liga como fue en otras ocasiones. Así que, como dije recién, pase lo que pase, va a estar bien. Lo principal creo que lo hicimos, que es hacer nuestra autocrítica de puerta adentro, como tiene que ser, que nos dimos cuenta de un montón de cosas. Lo primero que no hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultado por lo que se vio. Creo que hoy dimos un paso importante a nivel de actitud, de compromiso, que es lo primero que hay que tener siempre. Después te pueden salir las cosas o no, pero creo que las ganas no nos pueden ganar en eso ningún equipo. Tenemos que salir con la misma que cualquiera o incluso más y después el juego va a llegar a consecuencia de eso. No solamente Messi se lleva las primeras planas de los diarios europeos, sino que otros argentinos también están dando que hablar en el viejo continente. Quizás el más destacado por estas horas sea Marcelo Bielsa. Su equipo, el Leeds, se consagró campeón de la segunda división de Inglaterra y jugará la próxima temporada en la Premier League luego de 16 años. Bielsa habló tras conseguir el ansiado ascenso, recordó sus orígenes como técnico de Newell's y sintetizó lo más importante del juego de su equipo. Bueno, este va a ser un recuerdo hermoso para toda la vida. Mi triunfo más grande está ligado con el club al que yo pertenezco y al club donde yo nací y fue muy lindo. Todo lo que pasó fue muy, muy lindo. El juego de Leeds ha sido colectivo y donde los aportes construyeron, los aportes de cada uno fueron los que sumados le dieron fuerza al equipo. El juego colectivo necesita del ensayo del mismo modo que el desequilibrio individual necesita de menos ensayo. Y nuestro equipo fue un equipo donde predominó el juego colectivo. Como siempre es interesante conocer opiniones respecto de la selección argentina, vamos a finalizar el informe con la palabra de Gerardo Martino. El Tata se mostró conforme por lo hecho durante su estadía en el equipo nacional, aunque aclaró que le quedó una cuenta pendiente. Desde lo futbolístico yo estoy conforme con lo que pasó en Argentina, inclusive porque jugamos dos finales, porque desde lo futbolístico lo que se veía era muy esperanzador, pero bueno, me tocó vivir una época difícil desde lo dirigencial y motivo por el cual no había mucho como para seguir perteneciendo, pero me quedaron las ganas de poder ser entrenador argentino en el Mundial Tarrulla, claro que sí. Llegamos al final del resumen característico del show de la selección con las noticias más importantes de esta última semana y ahora continuamos con el programa.